Tú también eres parte de la clasificación al Mundial. Por eso, cuando vengas al estadio, debes saber lo siguiente. Es muy importante que llegues temprano para que entres rápido y no te pierdas el inicio del partido. Recuerda que las puertas de Rommel abren a las 4 de la tarde y a las 8 y 5 inicia el partido. ¿Qué no puedes ingresar al estadio? Ningún tipo de arma ni fuego pirotécnicos, hasta de PVC para bandera ni láser, en base de vidrios y en base de plástico, paraguas y culers, silbatos, instrumentos de viento, animales, humo y cualquier objeto contundente. Y recuerda decirle no a Invader la cancha y gritar insultos. Gritos homofóbicos y gritos racistas. Subirse a las cercas del perímetro del estadio. Está muy mal y además volveremos a ser sancionados. ¿Qué sí puedes hacer? Venir con tus amigos y familia a apoyarnos. Y a ser parte de la fiesta grande del fútbol nacional. ¡1, 2, 3! ¡Para más!